Si te la encuentras por ahí, dile que me tienes mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí, dile que me tienes mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Y dile que la extraño, que no quiero a nadie más Ya no llama, fue que le meta Pasé por tu casa hueleando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cola, como en el punto de la seta Fui pa' medar yo pa' ver si te veía Estaba en mi cama y pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos de los pibes policías Nuestra bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí, dile que me tienes mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Baby, dile que la extraño, que no quiero a nadie más Yeah Chau 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 Gracias por ver el video.